Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien amigos, el día de hoy quiero enseñarles como hacer que una imagen o un video pueda moverse con tu voz o con alguna música que tengas por ejemplo en Spotify o en cualquier lado, quédate a ver este video, te voy a enseñar el paso a paso y cual es este plugin que no es nuevo, ya tiene su tiempecito por ahí, pero el día de hoy me animé a enseñárselos ok, entonces antes de empezar el video vamos con nuestro patrocinador, este video es patrocinado por GVG Mall, GVG Mall es una tienda online en la cual puedes adquirir licencias de Windows o de Office totalmente originales y legales, esas licencias son OM, la cual quiere decir que son licencias que se venden por lotes, por eso salen tan baratas, el método de pago es muy sencillo, lo puedes hacer vía Paypal como está mostrando en pantalla que es lo más seguro y enseguida te van a hacer entrega de tu clave de Windows para que tú puedas activarlo, échale un vistazo ya que tienen otras claves de juegos, de Steam, de Playstation, etcétera y por si no fuera poco vas a recibir un cupón de 20% de descuento adicional en la compra de cualquier licencia con mi cupón de descuento AM20, entonces amigo no esperes más, ve a visitar GVG Mall ya que tiene unos precios increíblemente bajos. Pues bien amigos, aquí ya saben que siempre me gusta ir al grano y el plugin se llama Scale to Sound, ok, es la versión 0.3.1 y existe para los tres sistemas operativos Linux, Mac y Windows, simplemente descargas el de Windows en este caso verdad y aquí te va a salir un archivo .zip en la cual tienes que copiar todas estas carpetas directamente pues a la carpeta de OBS, mira te voy a enseñar y es muy 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 sencillo, abres aquí un explorador de archivos y nos vamos a dirigir a Disco Local C, después Program Files, después OBS Studio y aquí vamos a empezar a hacer coincidencia de cada una de las carpetas, ok, por ejemplo Data, Data, OBS Plugins, OBS Plugins y toda esta carpeta la voy a arrastrar para acá, ok, vamos a darle en Continuar y listo, vamos a regresarnos en ambas partes, ahora OBS Plugins, OBS Plugins, 64 bits, 64 bits y vamos a arrastrar o a copiar esos dos archivos, ok, vamos a darle clic aquí donde dice hacer esto para todos los elementos, vamos a darle en Continuar y listo. Ahora lo que tengo que hacer es cerrar mi OBS y volverlo a abrir. Pues muy bien amigos, pues ya acabo de reiniciar mi OBS y aquí lo más interesante es de que este tipo de efecto o de filtro como tú lo viste a un inicio va a hacer que en alguna fuente de imagen o de video se pueda hacer el movimiento conforme alguna fuente de audio y mira te lo voy a mostrar directamente en mi cámara, ok, entonces mi cámara la voy a dejar así momentáneamente y después acá en la parte derecha yo tengo mi cámara, clic derecho, después en filtros y aquí voy a buscar el Skate to Zone, aquí está, perfecto, vamos a darle en aceptar y aquí el audio, o sea, el recurso del audio en el cual yo quiero que esta fuente sea afectada para que se mueva directamente con algún audio va a ser el micrófono, ok. Entonces mira, ahí ya lo tengo y si te das cuenta cada vez que yo hablo por medio del micrófono esto se mueve, está bastante bien. Yo puedo aquí ir checando cuál es el nivel de afectación dependiendo de los decibeles, esto de aquí, ok, entre mayor se acerque al número cero, ok, va a ser una respuesta que casi tenga que gritar, ok, y entre menor sea, pues prácticamente con cualquier sonidito se va a ver afectado, ok, entonces yo lo voy a dejar por acá y el minimum size, o sea, el tamaño mínimo va a ser, por ejemplo, mira, dejo de hablar, ahí está, ok, eso ya tú lo tienes que ir checando conforme a ti te guste, a mí no me gusta tanto así y aquí el maximum size, ok, mira, o sea, es el 100%, bueno, tú puedes ir viendo cuál configuración te gusta, ok, y aquí también en invertir la escala en vez de que cuando yo hable se haga más grande, que sea cuando yo hable se haga más pequeño, mira, hola, qué tal, hola, amigos, ahí está, ya te diste cuenta, entonces esto afecta directamente a cualquier sonido, las fuentes de audio que tú tengas aquí integradas, por ejemplo, el audio de escritorio, micrófono o mi cámara Sony que también tiene un audio integrado, lo puedes elegir, ahora también tú puedes elegir de Spotify, por ejemplo, y poner alguna música, ok, ahí está, ahí tenemos la música, pero yo aquí voy a hacer que sea del audio de escritorio, ok, porque es ahí donde se está capturando mi audio interno de la computadora, tú puedes optar por dejar lo que viene siendo Spotify en otra pista independiente, recuerda que tengo el video de WinCapture Audio para OBS que te separa todos los audios directamente de OBS y de cualquier programa, navegador, ventana, etcétera, ok, entonces aquí lo voy a elegir y ahorita ya no se está moviendo como tú te estás dando cuenta, entonces simplemente ahí está, ok, y como te decía eso mismo lo vas a poder aplicar a cualquier tipo de fuente y vamos a ver un ejemplo de alguna imagen que yo tenga por acá, vamos a darle en examinar, en imágenes, vamos a elegir por ejemplo el logo de OBS, ok, ahí está, vamos a dejarlo por aquí, mira, y después nuevamente clic derecho filtros y vamos a elegir el Scale to Zone, aquí está, tanto para mi micrófono, ahí lo tenemos, o sea, cada vez que yo hable, incluso esto mismo yo puedo hacer que sea mi logo, me gusta más pensar que sea mi logo, por ejemplo aquí, mira, ahí lo tenemos, entonces cada vez que hable, ahí, ok, un poquito más pequeño para que no llame mucho la atención, ya que este tipo de filtro llama muchísimo la atención, son detalles nada más que a ti te pueden servir muchísimo al momento de hacer algún stream o grabación con OBS, ok, entonces ya prácticamente es lo que nosotros podemos hacer, aquí le voy a dar un poquito de escala de mi de minimum size, o sea, el tamaño mínimo y yo creo que, bueno, lo siento un poquito agresivo, voy a hacerle un poquito más por acá y este un poquito así, ahí está, perfecto, yo creo que ahí, ahí me gusta, ahí, perfecto y listo amigos, eso prácticamente es como tú puedes hacerlo que tu misma voz o algún tipo de pues audio de Spotify o de lo que tú quieras, pueda afectar el dinamismo de alguna imagen o vídeo que tú tengas, pues bien amigos, yo creo que vamos a dejar este vídeo hasta aquí, espero que les haya gustado, que les haya funcionado, si es así, dale manita arriba, coméntalo, más o menos en qué piensas ocuparlo, está súper sencillo utilizarlo, la verdad es de que me sorprendió lo fácil que es configurar este nuevo plugin, que es un filtro, es que el son, creo que está bastante útil para los que lo quieran utilizar, aquí está la herramienta, pues bien amigos, me despido, cuídense mucho y nos vemos a la próxima, chao chau